Y un Gustavo Costas, que repetimos, sí que se había llegado con mucha expectativa después de una cantidad de títulos como técnico de clubes, pero no hacía experiencia en selección. Pero bueno, este fue el ciclo de Gustavo Costas al frente de la Verde. Porque si queremos hacer algo importante, algo que sea real, tenemos que estar unidos. Esta fue su carta de presentación. Asumió el desafío conociendo todas las adversidades que se iba a encontrar en el camino. No le voy a decir, ya vamos a ir al mundial, estaría mintiendo. No soy esa persona. Que vamos a hacer lo posible, que estamos solucionados. Que se queden tranquilos, que vamos a trabajar y vamos a dar todo lo mejor que tenemos para poder llevar a Bolivia a lo más alto. Un proceso en el que se depositó toda la confianza y que terminó durando menos de un año. Hemos logrado contratar, yo creo que a uno de los técnicos más prestigiosos del continente. O sea, con funcionado muchos elementos que nos han permitido tomar la decisión, yo estoy convencido de que va a ser exitosa. La Federación Boliviana de Fútbol oficializó la destitución de Gustavo Costas, una corriente que comenzó a crecer tras la derrota contra Ecuador, pero que el propio técnico, en conferencia post caída contra Paraguay, reconoció el respaldo que había recibido días previos de parte de la FBF. En la semana, cuando empezó a salir eso, el presidente nos llamó y nos dio toda la confianza. Ahí, sabíamos, eso es un proceso, tratamos de hacer un cambio generacional también, con muchos chicos, cuando agarramos, asumimos, sabemos que nos iba a costar. Un entrenador ganador, que donde fue salió campeón, pero que asumió a la verde con una cuota pendiente, la falta de experiencia como seleccionador. El ciclo de Gustavo Costas se terminó sin puntos en eliminatorias y con una victoria en los 10 partidos que llegó a dirigir. El sello decía sin pena ni gloria, yo creo que con más penas que gloria. Sí, a ver, de los partidos, una sola victoria. ¡Suscríbete al canal!